Este memorando busca facilitar la interacción entre el Aracafé y la Cámara de Comercio e Industria guatemalteco-alemana. Agradezco la buena disposición para trabajar con la promoción de nuestros cafés en Alemania. También agradezco a los equipos de ambas instituciones que han trabajado arduamente haciendo posible este convenio. Seguimos trabajando por una cafecultura sostenible, competitiva y de calidad. Unidos por el Café de Guatemala, patrimonio sostenible de la nación. Según cifras de SIECA, Guatemala exporta alrededor de 160 millones de dólares hacia la Unión Europea. Es por esto que como Cámara de Comercio guatemalteco-alemana sabemos que existe un alto potencial y oportunidad de negocio en impulsar la exportación de café al país. Gracias. 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 Gracias.